Mi nombre es Arturo Jiménez, soy director general de Megamentes y somos nosotros parte de la organización de estos eventos maravillosos que están empezando este día viernes. El foro familiar que se va a hacer en la UCEVOL y que va a tener una apertura para que pueda verlo también por nuestras redes sociales, que está tocando temas que están enfocados al desarrollo de la familia, principios, valores y obviamente para mejorar el entorno familiar. El día sábado tenemos el Congreso de Relaciones Interpersonales y de Liderazgo que se va a hacer en la Expo Cruz, en el Salón Guarayos, donde va a estar nuestro máximo exponente, Yoko Ikenge y Bernardo Estamateas desde Argentina. Y además de otros conferencistas, también los esperamos y pueden conseguir su entrada por Tiquetec. Y el día domingo 30 de julio tenemos el Congreso y la Conferencia para Niño Emprendedor, una conferencia definida y para la educación financiera de los niños entre 7 y 14 años. Los esperamos, todas estas entradas están en Tiquetec y obviamente esto es para dar una información correcta y cambiar a nuestras nuevas generaciones para llevarlas al futuro que merecen un futuro mejor.